Hola, ya estamos listos por acá, les voy a dar un tourcillo, chéquense, aquí está maquillaje, por acá, fotos, ella es majito, hola amigos. Híjole, no se ve nada. El amor que le han dado a nuestra máscara de pestañas es irreal, yo igual la amo y esta, de verdad, cada que abro una la valoro, si le canto y la acaricio y con cuidado la toco, no, de verdad que sí, está cañón porque es bien difícil conseguirlas de que siempre están. Hola, preciosos, ¿qué dice la vida? ¿Qué andan haciendo? Yo estoy en camino al banco, yo a los bancos, ¿no? Pero bueno, ya ni modo, pues lo tenemos que hacer y después vamos a ir a comer. Tengo mucha hambre, ¿ustedes ya comieron o qué? Adivinen la canción. Son bien, bien insoportables. Estaba leyendo sus mensajes y yo pensé que todos le iban a darles tiempo para que adivinaran y después cuando creí que era prudente me metí a mis mensajes y pues sí, claramente todos me dijeron que yo iba a dedicar a otra cosa que no sea chiflar preciosa y me sentí. Decidí que iba a darles una segunda oportunidad porque se lo merecen y como buena chifladora tenía que repetirlo. Entonces se me olvidó qué canción estaba chiflando y me metí a mi instastory y de pronto me di cuenta que no hay nadie más malo chiflando que yo. Oigan, no sé por qué le estoy dedicando tantas historias al tema de mi chiflido. Como podrán ver, me dolió en el alma ser tan mal chifladora. Ahora sí me voy. En estos momentos me siento la más tonta del mundo. Una, por dedicarle tanto tiempo a esto. Dos, porque se me olvidó qué canción les había chiflado y me metí a escuchar y yo tampoco adiviné qué canción estaba chiflando. Y tres, porque sigo pensando qué canción chiflar para que ustedes puedan adivinar y me quité el nombre de mal chifladora. Dios, te lo juro por mi vida que antes no chiflaba tan gacho, pero ahora nada más me sale aire, pero ahora sí me voy. Adiós, buenas noches. Qué mal que me aguantan. Adiós. Me estoy odiando. O sea, de verdad, estoy practicando para ustedes. Espérense, creo que ya me sé, o sea, me sale una fregona que creo que todos se van a saber. Es que lo tengo que sentir, si no, no, no. Es por eso siento, que no le di como... Híjole, no, esta sí, sí. Es la canción que me están diciendo. O sea, porque me mandaron como 20 mensajes con la misma canción, pero cero, ni siquiera se acerca esa. Ahí va el coro, siento que el coro sí. Ya está, estoy bien de mal, hace que nada adivina, pero no pasa nada. Si una sola persona no adivina, una, o sea, de ella yo no pido más. Una, o más o menos que tenga idea. Yo me les quedo aquí chiflando toda la noche. Yo soy experta en comer en el carro sin hacer desastritos. O a veces tantitos. Eso tiene la realidad. Gracias por ver el video.